Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Detalles. Yo soy su anfitrión Fernando Herrera y quiero darle las gracias especialmente a Arconte por haber dado la sugerencia del nombre. Me gustó bastante y gracias a ti este podcast tiene este nombre. Bueno, ¿cuál es el objetivo del mismo? Aparte de que pasemos unos próximos, los próximos 10 minutos o menos de 15 minutos hablando sobre temas informáticos, quiero que pasemos un rato agradable. Estos temas que vertiremos aquí están relacionados a desarrollo, producción, despliegue de aplicaciones y cualquier otro tema que yo considere que pueda transferirles a ustedes o aportarles a ustedes mi grano de arena o mis opiniones. Recuerden, como todo, yo soy un ser humano, me puedo equivocar, les pido de una vez disculpas, pero quiero que ustedes de este podcast, aparte de pasar un rato agradable, ya sea que lo escuchen cuando van al carro, bueno, obviamente al carro no, pero van camino a su trabajo, o en el momento en que ustedes estén escuchándolo, pues espero que formemos opiniones de que crezcamos todos como profesionales. Ahora, antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre quién soy yo. Tal vez ya se ha escuchado esto en algún otro lugar, pero quiero darlo directamente en algo propio, en este episodio piloto. Quiero hacerte saber quién soy yo. Posiblemente tú ya has escuchado en algunos lugares parte de mi historia, en mi sitio web, pero bueno, yo nací en Guapiles, Pocosí, Limón, en Costa Rica, un pueblo que no tuve la oportunidad de conocer. Lamentablemente, mis papás me fueron a parir allá y después nos regresamos a San José. Ahí viví muchos años en San Isidro Coronado, un pueblo que yo considero como mi hogar. Si alguna vez me preguntan cuál es tu pueblo natal, yo diría San Isidro Coronado. Es un pueblo hermoso, con una catedral impresionante. Ahí creo que fue donde comencé mi carrera como desarrollador, hace quién sabe cuántos años. Digo desarrollador porque mi papá me sentaba en sus regazos mientras él programaba y yo miraba las las batallas negras con caracteres verdes y él se dedicaba a hacerme juegos de DOS o explicarme cosas o hacer sus trabajos y yo sentado viendo. Años después, sin darme cuenta, en la escuela José Ana Marín Cubero, en San Isidro Coronado, tuve un profesor que me enseñó programación sin darme cuenta. Usábamos una aplicación llamada Logo Writer, el cual era de una tortuguita donde uno le metía comandos como AD de adelante, 10, 10 píxeles y la tortuguita avanzaba pintando el camino y me encantaban las clases de computación por eso, porque sin darme cuenta aprendí a programar ahí. No me acuerdo en qué lenguaje era que estuvo hecho todo eso, pero fue muy divertido. Años después, tuvimos también, tuve la oportunidad de que en mi familia todos eran informáticos. Mi mamá y mi papá. Mi mamá es analista. Mi papá es programador y yo tuve la oportunidad de ser analista programador. Desempeñé pues desde muy pequeño el trabajo de hacer el diseño de ciertas pantallas a mi papá para aplicaciones de Visual Fox Pro. Cuando yo llegué al colegio, también estudié un técnico en computación en el cual siento que aprendí mi par de cosas, pero para ese momento ya tenía muy buenos conceptos de programación. No es que mi papá me explicara nada de programación. Eso es algo que muchas personas piensan, que mi papá se dedicó a enseñarme program, pero realmente no me acuerdo de ninguna de las que él dijera, ok, mira, Fernando, te vamos a hablar sobre el ciclo Ford o esta vez vamos a hablar sobre el ciclo Wild. La verdad es que no me acuerdo nada de eso, pero gracias a mi papá fue que desperté esta pasión por estos temas o el desarrollo de aplicaciones propiamente. Años después estuve trabajando con la empresa familiar, sistemático, una empresa donde hacíamos software a la medida para clientes. Tuvimos varios clientes, tuvimos la oportunidad de movernos a Honduras gracias a eso. Llegamos a tener bastantes clientes, yo seguí estudiando, estudié en la universidad autónoma de Honduras unos periodos, pero lamentablemente fui de los pioneros que estaban en la carrera de ingeniería en sistemas. Lamentablemente las clases no se abrían correctamente y tuve muchos problemas ahí. Terminé pasándome a la Universidad Tecnológica de Honduras, pero la UTH. Estudié en la UTH de Tegucigalpa, me gradué. Obviamente como cualquier otro estudiante, yo repetí clases, repetí ecología porque no entraba muchas veces a la clase. Repetí otra que no me acuerdo porque siempre me quedaba en la cafetería porque no quería entrar. Repetí física. Bueno, tuve mis tropiezos en las clases de programación. Me encantaban, disfrutaba mucho ir a las clases. Muchas veces mis profesores me decían por qué terminaba tan rápido los exámenes de programación si teníamos dos horas, que a veces los terminaba como en 20 minutos, porque el profesor, sin darse cuenta, me acuerdo de un examen que él hizo que todo se pudo haber hecho. O sea, todo el programa se resolvía haciendo tres simples queries, pero como no habíamos visto SQL para ese momento, teníamos que hacer un montón de peticiones al servidor o a la aplicación para procesar la información y así resolver el examen. Yo en ese momento ya trabajaba con esta empresa, por lo cual yo ya sabía bastante de SQL y resolví el examen como con dos o tres queries. Salí en 20 minutos y la mayoría de mis compañeros, imagínense, me odiaban por eso. Después trabajé como freelance después de graduarme. Bueno, durante, estaba cerca de graduarme, estaba trabajando ya como freelance, hice aplicaciones para, a la medida de clientes de real estate, vendíamos propiedades o de carros. Trabajé para empresas como, bueno, creo que se puede decir el nombre, no sé, Lama Motors. De ahí también trabajé para otras personas que querían simplemente estafarme como desarrollador, pero como uno es una pata tierna al inicio, cuando sale, uno le toca aceptar cualquier trabajo o aceptar cualquier trabajo porque uno necesitaba generar experiencia. Así tuve ciertos inconvenientes también con clientes. Yo fracasé bastante en proyectos personales, fallé en varias fechas de entrega, en deadlines, no las logré hacer. Fallé mucho en proyectos que pensé que alguna vez me iban a dar una libertad económica, fracasé en muchas cosas, pero gané muchísima experiencia con eso. Eventualmente terminé trabajando en una empresa a tiempo completo, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Fui analista programador, pésimamente pagado, pero así empecé a formarme. Durante nueve años, aproximadamente, poco más, poco menos, trabajé ahí. Ese lugar necesita mucha, 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 mucha ayuda, pero a mí me ayudó muchísimo la institución. Aprendí sobre Oracle, Oracle Forms, Java, .NET. Aprendí sobre Clarion, sobre PLSQL. Aprendí sobre, obviamente, SQL, cualquier tipo de SQL. Aprendí sobre mucho de infraestructura, redes. Tuve la oportunidad de trabajar con Exadata. Bueno, con Exadata es un súper servidor. Lamentablemente no pude sacarle el máximo jugo al mismo. Trabajé en el área también de invalidez, vejez y muerte por muchos años. La mejor experiencia laboral que he tenido ahí. Trabajé junto a personas que admiro bastante, como Juan Manuel Barahona y Víctor Martínez. Creo que puedo decir sus nombres con libertad. Son unas personas que tienen mi admiración, junto con una persona que actualmente trabaja conmigo, que es Magdalena Matamoros. Otra persona que yo admiré y admiro muchísimo, especialmente cuando yo llegué y lo miraba con unos ojos que deseaba, yo quiero ser como él cuando sea grande. Bueno, eventualmente terminé sintiendo que tenía que hacer algo más. Me sentía un poco estancado, me sentía frustrado en mi trabajo. No por lo que hacía, sino porque no me pagaban lo que necesitaba que me pagaran o lo que sentía yo que merecía. Y eso hizo que siguiera buscando más trabajos, más oportunidades laborales, otras oportunidades. Llegué a trabajar en una empresa no canadiense, no australiana, que era Concanion. Ahí hice muchas aplicaciones. Hice aproximadamente 35 códigos. Hice aplicaciones que iba a vender en la App Store antes de que saliera Swift, puro Objective-C. Busqué muchos trabajos. Apliqué en muchos otros lugares. Lamentablemente no me pagaban lo que yo esperaba o lo que yo pedía y era frustrante. Eventualmente dije, bueno, voy a seguir buscando mi pasión y siempre me gustó enseñar. Siempre me gustó dar clases. Me gustó todo lo relacionado a compartir lo que yo sabía, la experiencia que he tenido. Para mí programar ha sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Y para mí se me ha hecho muy fácil y es algo que me ayudan bastante en mi día a día de transmitirles a ustedes el conocimiento que yo puedo agarrar sobre alguna tecnología porque tengo cierta facilidad para explicarlo. Tomé diplomados de educación superior que me habilitaron las puertas para enseñar en universidades. No me gustó la experiencia de dar clases. Lamentablemente no era lo que yo esperaba y me sentí más frustrado aún llegando al punto donde ya me había resignado que voy a morir trabajando aquí en el Seguro Social. Tal vez logro ser algún jefe de desarrollo o algo así. Pero empecé sin querer. Empecé a dar clases en Udemy haciendo mi primer curso, el cual fue sobre AngularJS, la primera versión de Angular. Sin darme cuenta, empecé a recibir mi primer alumno a los días de haber publicado mi curso. El curso ese fue como un barquito de papel que dejé en el mar y a ver a dónde llegaba. Sin querer se inscribió una persona, dos personas, tres personas, 10, 20, 30, 40, 50. Y años después somos ya más de cientos de miles de alumnos que están en mis cursos. Sin exagerar el número que ni yo lo creo cuando lo pienso o lo menciono. Y gracias a todos ustedes es que el día de hoy están haciendo este podcast. Lo estoy grabando en la ciudad de Ottawa, en Canadá. Es un sábado. Es un sábado. ¿Qué día es? Exactamente un sábado 13 de febrero. El día que decidí hacer este podcast y espero seguirlo para ayudarlos más a ustedes, para vertir mis opiniones, para pasar un rato agradable, como había mencionado. Y para mencionar un par de mis más grandes logros y éxitos en mi vida. El primero que puedo mencionar fue haber convencido a mi esposa de que se casara conmigo. Eso sí costó. Y luego fue que naciera mi hija, el nacimiento de mi hija Natalia. Es mi mayor grande éxito, que tal vez muchos de ustedes lograron ver en algunas fotos que subo en Instagram o en algún otro lugar. Y otro gran éxito que tengo es que tú ya has decidido invertir estos minutos junto a mí, escuchando esta historia, que es el inicio de lo que me gustaría y quiero que sea un podcast que te ayude mucho a crecer, que tú me ayudes a mí a crecer también. Y que ahora sí, en los próximos episodios de este podcast podamos hablar sobre temas de desarrollo, temas de educación y cualquier otra cosa en la cual yo pueda aportar mi grano de arena. Me despido de ustedes nuevamente. Gracias por haber estado aquí conmigo en estos minutos. Espero poderlos ver en el siguiente episodio. Hasta la próxima.